hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de youtube sabéis quién es y si no lo sabéis soy la única la top 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 youtuber de guinea ecuatorial max bolipo y como habéis estado sugiriendo que haga contenido en la región continental pues adivinen dónde estoy estoy en la región continental la región continental es una de las dos regiones en que se integran las provincias de guinea ecuatorial comprende la antigua colonia española de guinea continental más las islas de corisco y el obe y tiene una extensión de 26 mil 17 kilómetros cuadrados la ciudad más grande de la región continental es bata pero existen otras localidades de importancia como evinayón el bebiín cogo acurena mongomo niephan mbini y demás etimológicamente bata procede de la palabra undoe bata que quiere decir posado sobre o encima de pues hoy vamos a visitar unos cuantos edificios antiguos históricos de guinea ecuatorial la ciudad de bata y justo detrás de mí es está el edificio de coreos el primer edificio de coreos que se construyó en la ciudad de bata echemosle un vistazo y y y y y pues chicos y chicas si habéis llegado hasta aquí este es el momento de suscribirse de darle like comentar que os está pareciendo este vídeo y saben únanse a la familia estamos ahora mismo enfrente de la catedral de bata uno de los edificios más antiguos de toda guinea ecuatorial como pueden ver en realidad me gusta bastante porque tiene una estructura muy diferente a la catedral de malapo y luego también el color el color es único porque porque anaranjado me gustaría que hubiese alguien que nos lo pudiese explicar pero bueno es lo que es y también tenemos aquí unas cuantas aulas de hecho por si me estaba contando y le vais a conocer es uno de los arquitectos más prestigiosos de la ciudad de batae le vais a conocer me estaba contando que asistió en su tiempo en las aulas que están aquí que ya no se usan como aulas de escolares sino para otras cosas en relación a las actividades de la iglesia y nada seguimos con el vídeo desafortunadamente no tengo muchísima información pero esto es simplemente a una información de la superficie para que los que queráis saber más podáis buscar y los que queráis algún día visitar la ciudad de bata podáis visitar estos lugares así que sigan mirando nuestra aventura continúa y si has llegado hasta aquí es el momento de suscribirte suscríbete forma parte de nuestra familia debemos llegar a los 15 mil suscriptores este año es posible con vosotros y si queréis apoyar el canal podéis donar en mi cuenta de paypal el enlace está en la descripción he visto unas donaciones de unos cuantos suscriptores estoy muy agradecida gracias por apoyar estoy contenta porque con nuestro apoyo podemos seguir creando vídeos como estos saben que no se puede salir de malabo a bata en taxi se debe coger un avión y sólo se puede hacer si seguís apoyando la iniciativa pues como les decía estoy aquí tenemos la el monumento tenemos aquí uno de los primeros edificios más altos de bata dicen que se hace llamar hotel hotel plaza ese hotel se llama hotel plaza y está en rehabilitación entonces seguramente cuando se acabe podamos regresar para enseñaros cómo ha quedado y justo a mi derecha tenemos otro de los primeros edificios que se construyeron aquí edificios más altos abayac que es una empresa quinoecuatoriana y luego justo enfrente de mí tengo la plaza de reloj que es una plaza bastante antigua como pueden ver y aquí es donde la gente se encontraba a menudo es como la plaza de la catedral no la gente venía aquí en las tardes a tener sus encuentros a tener sus charlas a veces el presidente y gente de alto rango daban sus discursos aquí bastante antiguo y como pueden ver es un sitio muy bonito les instó a que vengan algún día tanto guineo ecuatorianos como otra gente que venga y que descubra lo maravilloso que es la ciudad de bata porque me estoy enamorando la verdad aquí tenemos un monumento y como pueden ver pone juan pablo segundo papa monumento a él este lugar es un monumento para el papa dicen que el papa estuvo aquí en guinea ecuatorial precisamente en la ciudad de bata y a eso se debe el monumento bueno chicos y chicas estamos ahora en la plaza de la libertad como pueden ver pone aquí honor y gloria a los heroicos soldados caídos por una guinea mejor el 3 de agosto de 1979 perdón 1979 pues si esta plaza se ha creado en honor a todos los caídos el día del golpe de la libertad ok y me encanta bastante la verdad es muy cómoda se puede pasar un rato aquí puedes tener vuestras citas vuestras quedadas desafortunadamente como lo digo siempre hay de verdad el cuidado el cuidado el cuidado el mantenimiento puedes creer que encontramos esto boca abajo tirado esto debería estar postrado aquí pero bueno como podrán ver nos está cuidando nos está manteniendo pues y como decía a la izquierda tenemos el reloj la torre del reloj y justo detrás de nosotros tenemos otra plaza y una biblioteca subterránea juan pablo segundo que vamos a conocer ahora si estas estamos en la sede regional de del beac del el banco de los estados del áfrica central en bata es un edificio brutalista es muy parecido al de malabo con la diferencia de que en este de aquí de bata el auditorio está en el medio del edificio y el de malabo el auditorio se puede ver desde fuera hay una cosa que me gusta bastante de este edificio que es que desde fuera no te haces una idea de la verdadera escala que tiene porque al tener estas ventanas cuadradas rectangulares perdón repartidas de esta manera no sabes si tiene dos plantas y tiene tres plantas hasta que hasta que accedes a su interior en estos días he podido entrar y tiene una escalera de caracol de hormigón bastante bonita en el acceso y luego las oficinas están todas revestidas de madera con los techos bastante altos y es bastante acogedor y bastante cómodo trabajar chicos y chicos y chicas esta es la única biblioteca subterránea de todo el país los debatas son muy afortunados a decir verdad porque para mí desde mi punto de vista tienen lo mejor de lo mejor vale aquí podemos encontrar una exposición de de libros de libros de literatura de guina ecuatorial principalmente africana en general y nos encontramos aquí con un libro editado por ediciones esangui que es una editorial localizada aquí en bata todos los libros están 100% producidos aquí en bata revisados corregidos por el director de la editorial que es el autor además de este de este libro aquí que tengo en mis manos pero podéis encontrar muchos más libros de ediciones esangui tenemos aquí uno de maximiliano un cogo que todo el mundo conocerá por allá allá es un libro bastante conocido en nuestra literatura y y bueno bueno aquí pues hay diferentes libros para la gente que le guste para los amantes de la lectura es un buen lugar para para venir se estaba llevando a cabo un concurso en una de las salas de la biblioteca y la verdad es que los chicos lo estaban pasando bastante bien estamos en el instituto inés carlos luanga que es uno de los edificios más antiguos o uno de los institutos más antiguos de la ciudad de bata justamente enfrente del edificio carlos luanga está el politécnico de bata tenemos un campo de fútbol y tenemos las vistas al mar justo enfrente de mí la verdad es un lugar que todos deberíais visitar si algún si en algún momento llegáis a la ciudad de bata la ciudad de bata después leiva y yo visitamos el famoso mercado grande ahora y y ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre este lugar? Este es un lugar muy tranquilo. De hecho, a veces los domingos, cuando vengo los domingos, vengo a partir de las 6-7 de la tarde. Porque suelen ver menos gente, hay mucha oscuridad y hay mucha tranquilidad. Sí, y como me gusta escuchar los sonidos del mar, muy bien, suele venir a veces, suele traer... A veces traigo mi toalla, lo dejo del suelo ahí, porque aparte de ahí. Y me suele tumbar para... Estar, ¿no? Tomar aire fresco, como se dice, aire fresco, pescado fresco. Pues eso. Sí. Gracias. ¿Por qué te gusta? No, es que a mí no me gustan las cosas que se mueven de mi mano. Me da mucha pena, la verdad. Son atunes. Sí. Son atunes. Ahí tocarlo. Puedo cogerlo, no. Mi planta. No quiero cogerlo. No. Tengo que cogerlo. No puedo cogerlo. No puedo cogerlo. No puedo cogerlo. No puedo cogerlo. a ver vamos lo que pasa es que me da miedo pienso que duele bastante es fuerte a ver entramos aquí tenemos al gran Tadeo el gran Tadeo el gran Tadeo el gran Tadeo si fueses un boxeador cual seria tu nombre? apodo no se la verdad porque no me lo habia pensado hasta ahora si solamente lo hacía cuando practicaba para defensa personal aquí enseñan defensa personal tambien? si de hecho los de taekwondo suelen estar en la otra parte a veces la mayoria de ellos como son estudiantes algunos a veces como tres dias no sé a veces también los sábados no sé ok no sé 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 este video es muy significativo para mi a decir verdad porque honestamente marca el principio de mi aventura por la región continental todos sabéis que yo soy de la región insular o bueno vivo en la región insular y crecí en la región insular así que espero que os guste este video tanto como a mi me gusta y por favor apoyen apoyen donando a mi paypal para que pueda seguir moviendome así crear videos similares y videos maravillosos para el canal esto es todo por hoy hasta la próxima nos vemos en el siguiente video chicos y chicas chicas chicas